Hola, muy buenas a todos. Vengo aquí y traigo un vídeo, ¿vale? Que he visto por ahí que mucha gente tiene problemas con el tema de algoritmo, el tema de que no tiene muchas visualizaciones, que le cuesta subir en YouTube y tal, ¿vale? Les voy a dar un consejo que quiero que le deis bien duro, ¿vale? Y es subir un vídeo cada día, máximo un vídeo cada día. Yo normalmente subo entre 3 y 4 vídeos al día, ¿vale? Y también me guío por las visualizaciones, ¿vale? Si veo que mis visualizaciones empiezan a bajar, ¿vale? Que veo que llegan a 10 views de repente, ¿vale? Ahí meto un vídeo, ¿vale? Un vídeo cada 6 horas, ¿vale? Tú esperas 6 horas y ese vídeo, ¿vale? Que ha subido en 6 horas o en 7 horas. No ha tenido visualización alguna. Un consejo es que lo elimines. Pero al eliminarlo tienes que meter uno nuevo, ¿vale? Uno nuevo y diferente a ese, ¿vale? Y esperas esas 6 horitas más, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es eso. Meto 3 o 4 vídeos, ¿vale? Y el que vea que más visualizaciones tenga, más de un mínimo de 10, ¿vale? Se queda, ¿vale? Si pasas esas 6 horas, no ha subido ni a 10 views, elimináis el vídeo, como os he dicho, y metéis uno nuevo, ¿vale? Como para compensar, ¿no? Que ha entrado ese vídeo. Y esperáis, ¿vale? Y os metéis en el gráfico este de visualización. Si comprobáis que hay views, ¿vale? Realmente, yo ahora, esto mismo está activamente ahora. Y como veis, tengo el vídeo de Wednesday. Lo he subido hace 6 horas, ¿vale? Y he estado fijando, ¿no? Me fijo en las horas que he subido los vídeos. Y si veo que no hay mucha visualización, pues lo he subido, ¿vale? Pues este vídeo ha empezado a subir de repente, de la nada. Justo a las 6 horas ha empezado a subir. Estaba, creo que a 15 views. Y en menos de una hora ha llegado a los 2.000 visualizaciones, casi, ¿vale? Ahora vamos a mirar, por ejemplo, los demás. Los demás andan casi igual, parecidos, ¿vale? Por ejemplo, el Hulk este lo subí hace 2 o 3 días. Y ya anda por los 1.700, ¿vale? Haciendo siempre lo mismo, ¿vale? Esperando esas 6 horas de la subida del vídeo. Y si eso, pues... Si va más de 10 views, de puta madre. Porque tú no sabes cuándo va a empezar el tema de... Ostras, van a ver mi vídeo, ¿vale? Por eso yo doy siempre un límite de 6 horas, ¿vale? Y no hay que, no sé... Llega mucha gente de que está complicada o que... No encuentro... No tengo suerte, no tengo suscriptores, no me llegan, tal. Yo, obviamente, llevo desde... Empecé, llevo casi como 3 años sin subir vídeos a YouTube, ¿vale? Por el tema de trabajo y tal, pues no he podido subir ningún vídeo ni nada, ¿vale? Y he dicho, pues mira, me voy a poner este mes de marzo a subir vídeos, ¿vale? He empezado el 1 de marzo, ¿vale? Y a día de hoy tengo casi más de 20.000 visualizaciones. He subido un total de 200 suscriptores, ¿vale? Yo lo que recomiendo es subir vídeos todos los días, ¿vale? Que ningún día se te olvide subir un vídeo, ¿vale? Y estar, eso, 1 a 3 vídeos. ¿Que no puedes 3 vídeos? Pues 1 al día, ¿vale? O un máximo de 4 o 5 a la semana, ¿vale? Porque lo que tienes que tener es que se activa el canal. Si subes un vídeo cada semana o un vídeo cada mes, no vas a poder conseguir esas metas que tú quieres. Que es llegar a los 1.000 suscriptores, que es para monetizar, ¿vale? Y no lograr esas metas que deseas, ¿vale? Pues espero que os haya ayudado este vídeo. Si tenéis alguna duda, me escribís en los comentarios. Yo los respondo. Y sin ningún problema, aquí estoy, pues, para ayudaros por el tema este. Cualquier duda que tengáis, tema de YouTube, me lo comentáis. Si quiero algún vídeo o hablo con vosotros. Incluso tengo un grupo de WhatsApp para el tema de apoyo y tal, por si queréis uniros. Ahí estoy yo con más streamers de la comunidad de streamers hispanos. Así que, a darle duro. ¡Suscríbete!